Este video, ni se lo esperaba, ¿verdad? ¡Qué hubo de plebonas! ¿Cómo están? ¡Ay, me salió! Me salió todo el acento sin alo en C. Hoy les habla la plebe mayor. ¡Vamos a bailarlo! ¡Vamos a bailarlo! ¡Ya, basta! Plebes, el día de hoy... ¡Ay, no, no, no! Oigan, no, pero no la saludé. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal, plebes. Qué bueno que están aquí. Que ya saben, yo siempre les digo, ustedes pudieran estar haciendo cualquier cosa, pero deciden estar aquí viendo este video, acompañándome, dándole like, dejando un comentario, compartiendo el video. ¡Uf! Eso es demasiado perrón, plebes. Gracias, gracias, mil gracias. Por eso. Y como siempre, si son nuevas, bienvenidas. Si son viejitas, bueno, no viejitas, sino de las de antaño, pues gracias de nuevo por estar aquí. Chicas, si aún no se han suscrito, pues las invito a que lo hagan. Y no se les olvide activar la campanita para que mi tío YouTube les avise cuando yo suba un video nuevo. ¡Eh! Las estoy guachando, las estoy guachando. Oigan, chaples, vamos a hablar en serio. ¿Saben que les estaba haciendo un video, un en vivo en Facebook? Muy pocas veces lo hago, pero les estaba haciendo un en vivo en Facebook y me estaban diciendo, ¡Yoshi, qué onda! Prueba el maquillaje de Shein y todo eso. Ustedes saben, Shein, yo les hago holes. Me pruebo la ropa. Ellos tienen ya años, como tres años enviándome ropa. De hecho, esto es de Shein, esto es de Shein. No, estos no son de Shein. Pero si tengo accesorios de Shein. O sea, yo casi, casi me he visto por completo de Shein. No tengo calzones, no más porque no los he pedido. Pero hubo algunas chicas que me estuvieron diciendo, ¡Yoshi, qué onda! Prueba el maquillaje y que no sé qué bueno. Ahí les va, plebes. Tengo dos cosas, dos cosas de Shein que el día de hoy vamos a probar. Y de lo que estoy hablando es una paleta de ojos y un labial. Así que, mija, si a ti te interesa saber si recomiendo o no recomiendo. Y conste, plebes, este no es video patrocinado. Los de la ropa sí es patrocinado, pero aclaración. Aunque sean patrocinados, ustedes saben perfectamente que yo les digo si me gusta o no me gusta al chile. Yo no le ando lambisconeando a nadie. Estos no son patrocinados para nada más. Ellos ni saben que yo voy a hacer un video hablando de estos maquillajes. A ver si no me meto en problemas porque, pues, no sé, no sé, plebes. Yo no tenía mucha autorización de hacerlo, pero, pues, aquí estoy haciéndolo. No siento que esté haciendo algo malo. Ya veremos, ya les estaré comunicando. Pero, bueno, si a ustedes, a alguna de ustedes les interesa saber si alguno de estos dos productos sirve y si se los recomiendo, pues, quédense viendo ese video. Y les voy a acercar la cámara para que podamos empezar ya con este, con esta masacre. Chicas, déjenme agarro el cabello con una pinza porque hoy no. Si hay una cosa que yo odio de sobremanera es que el pelo me esté picando y que no me deje maquillarme a gusto. Entonces, ahí está. Ya me puse los brochecitos aquí. Ahora sí. A darle, a darle. ¡Qué es mole de hoy, plebes! La verdad estoy muy, muy, muy contenta de poderles mostrar esto porque ya tenía, yo creo que con esta paleta yo ya tengo, y con la paleta y con el labial, tengo aproximadamente unos tres meses más o menos. Y yo sé que muchos de ustedes tenían la curiosidad de saber porque son productos nuevos y son productos muy económicos, son productos que se miran muy bonitos, traen una estética muy, muy linda y a ustedes lo miraron. Por ejemplo, vamos a hablar de esta paletita, chicas. La paleta esta es una paleta de sombras, es la número 02 y se llama Magic Nation. Esta tiene un precio de 12 dólares, creo, no está cara, plebes. Y cuando ustedes, bueno, de la parte de enfrente es una chulada, es una monada. O sea, si hablamos de lo que es, déjenme se las acerco así a ver si la cámara la enfoca. Vean esto, plebes. O sea, está preciosa, preciosa, no le pide absolutamente nada en cuestión de estética a una paleta de esas de alta gama, de las que cuestan 30, 40, 50 dólares. Y lo que es el estuche está pesado, no se siente barato, no se siente así corriente ni nada. Hay algunas marcas que sí se sienten muy, muy corrientes y son bastante caras, pero bueno, ese no es el tema. Cuando ustedes abren la paleta, vean esta cosa que está aquí. Déjenme les acerco las sombras, plebes, para que ustedes puedan ver la gama de tonalidades que la paleta trae. A mí me encantan las tonalidades doradas, las tonalidades rojizas, me encantan esos que traen brillitos. Entonces, cuando yo la miré, sinceramente dije, hijo, le me dieron en la pata de palo. Creo que me va a gustar. Ojalá que tenga buena pigmentación porque de verdad me muero, me muero por probarla. Trae un espejo de muy buen tamaño, plebes, y de muy buena calidad. Para costar 12 dólares, la neta, en cuestión de estética, se la rifó Shein. Ahora, hablando de labial, yo no pedí, chicos, ellos me enviaron lo que ellos quisieron. Les digo, me enviaron estos dos productos que fue cuando recién ellos quisieron lanzar los productos de cosméticos en la página de Shein. Ellos me dijeron, no los muestres en tus redes sociales, no es para que les hagas video ni nada, es simplemente para que tú los pruebes y nos digas tu opinión sincera. ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? Vean esto, plebes. Vean esta cosa, qué mona. Déjenme se las enseño así de cerquita. Esto es lo más lindo que yo he visto, o sea, y esto vale 7 dólares nada más. Es un labial. El que me enviaron fue el número 05 y parece que me conocen porque vean la tonalidad que tiene. Es un, bueno, en cámara se mira como rojo, pero en realidad es un poquito más color ladrillo, lo cual me vuelve loca, plebes, porque estas son las tonalidades que a mí me encantan, ustedes lo saben. Chicas, vamos a empezar iluminando el huesito de la ceja. Oigan, ¿dónde quedó mi? Bueno, aunque este trae un muy buen espejo, les iba a decir, ¿dónde quedó mi espejo? Yo ya me puse corrector aquí en los ojos, pero déjenme, como ya tenía ratito, ya se me andaban haciendo las líneas. Voy a empezar, no trae nombres, chicas, no, no trae nombres las sombras ni nada, entonces voy a agarrar el color más clarito y les quiero contar algo, plebes, no tienen nada de caída, nada, nada, nada. Vamos a ver la pigmentación que esta tiene. Como se pueden dar cuenta, hice mis cejas porque pues tengo que tener una guía, si no, plebes, soy bien bruta para hacerlo. Hay personas que se pueden maquillar los ojos y sin hacer las cejas, o sea, las cejas lo dejan al último. Yo no, plebes, no puedo, no puedo. Oigan, por cierto, recuerden que todos los productos van a aparecer en el primer comentario. a veces les digo que en la cajita de información, pero si no está en la cajita de información, váyanse a los comentarios, chicas, en el primerito ahí va a aparecer, siempre lo pongo fijo para que lo miren al principio de cualquier comentario, entonces no van a batallar. Me gusta, me gusta como corrige como el párpado, me lo deja así como bien limpiecito, entonces hasta ahorita vamos bien plebonas. Ahora, mis chicas, voy a estar utilizando esta tonalidad que está aquí, es como un cafecito y ese va a ser el primer tono de transición que yo voy a estar utilizando. Este tiene un poquito más de caída, se le nota al fregadazo, pero vamos a ver qué tal pigmenta en el ojito, es un color muy, muy tierra, muy, muy clarito para mi tono, vean, sí deja, sí deja una pigmentación, pero es muy, muy bajita. Cuando una sombra se comporte de esta manera, chicas, lo que tienen que hacer primero es depositar el color. Cuando ustedes depositan, que es nada más, miren, así como tap, tap, tap en el párpado, en vez de hacerle esto, porque si ustedes se van y le hacen así, van a estar barriendo el color y pues obviamente no va a tener tanta pigmentación, va a estar muy difuminado. Entonces, lo que vamos a hacer es nada más depositar el color. El color es muy bonito, Pledes, como color de transición, me encanta. Ok, chicas, ahí está ya el primer tono de transición, ahora me voy a ir, yo creo que, es que no sé con cuál, chicas, porque me gusta mucho este, pero este trae cierto destello, es color como naranja, si se fijan entre cafecito y naranja, pero trae unos destellitos dorados, entonces lo que quiero es oscurecer un poco la cuenca y el único que viene que es totalmente mate o es este que está aquí o este que está acá, entonces no sé qué hacer, en cámara probablemente se miren muy muy parecidos, pero no, este es más color ladrillo y este es un color café más oscurito, pero no esperen, este también trae un poco de brillos, pero es muy muy sutil, pero no es completamente mate, entonces yo creo que me voy a ir con este, vamos a ver qué tal, o es polvoso, sí, 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 es polvoso, entonces vamos a sacudir y vamos a poner aquí en la cuenquita para empezar a oscurecer, oigan qué bonito, qué bonito está, pero sí tengo que ser bien bien sincera, no tiene tanta pigmentación, si se fijan, no es una tonalidad fea, pero no tiene una pigmentación así increíble, increíble, miren, ya van varias veces que le doy, ya son como unas que tres capitas para que pueda, estoy como que construyendo la tonalidad, y pues sí, o sea, si yo me voy y pongo, miren, deposito el color, ya van qué, como cinco capas, y vean, uno lo que quiere es que al fregadazo, que es en cuanto uno pone así el brochazo ya quede la tonalidad, pero pues no, hay paletas que no, ahí es donde radican los precios, chicas, hay veces que una paleta que es cara, pues por algo es cara, ¿no? que no es algo que sea así en general, hay paletas, hay productos que son muy, muy baratos y tienen una pigmentación increíble, pero miren, ahí va quedando, pero pues sí, o sea, sí es de que le tengo que dar muchas veces, vean, ¿cómo lo ven ustedes plebes? ¿cómo lo ven? Cuéntenme. Ok, chicas, ahora voy a irme con una de las tonalidades shimmer y ustedes, o sea, a mí me llama muchísimo la atención esta, la doradita, y la voy a estar aplicando con una brochita que es súper, súper planita, entonces vamos a empezar, oh, wow, oh, wow, ok, así de primera instancia, tiene una transferencia increíble, a ver, espérate, no, 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 espérate, porque esto, esto, oh, wow, oh, wow, 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 o sea, hasta estoy traganteando, miren, no, 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 es que esto sí no me lo esperaba, o sea, no me lo esperaba, les voy a decir la neta, me estaba decepcionando un poquito, porque las primeras dos sombras no dieron el ancho, o sea, no siento que estén tan pigmentadas, entonces ya con esta dije, híjole, o sea, estas sombras son como que espera uno muchísimo y estoy así como que, ¿qué? o sea, vean esto, vean esto, la transferencia, eso sí, se tira pigmento, plebes, pero esto es normal en ese tipo de sombras, la transferencia es increíble, cuando una sombra se transfiere así, directo de la brocha, chicas, quiere decir que la sombra es buena, o sea, la sombra tiene una formulación muy, muy padre, porque generalmente este tipo de sombras trabajan bien solamente con el dedo, cuando son aplicadas con el dedo, pero no con la brocha, y vean esto, plebes, estoy en chac, estoy en chac, no manchen, y se mira increíble, plebes, se mira bien bonita, bien, bien bonita, wow, chicas, así es como se mira, ya puse todo el brillito, miren, aquí está como hecho bolita, pero ya lo puse en todo, en todo el párpado, ahora yo creo que así la voy a dejar, voy a usar otras tonalidades, pero en la parte de abajo de mi ojo, ahorita lo que voy a hacer es, hacer un delineado, plebes, oigan, que creen que me pasó, mientras me hago el delineado, se los cuento, ¿no? Pues resulta que hoy grabé varios videos, todo el día, plebes, todo el día, fue un día bastante ardo de trabajo, porque el día de mañana, yo quería nada más dedicarme, a estar editando, y editando, y editando, pues resulta plebes, que ahorita, que quise grabar ya, este es el último video que tenía que grabar, no sé cómo estuvo, que volteé a la computadora, y resulta que no había nada de audio, y dije, oh, no, 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 así como de, tun, 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 y que desconecto la computadora, y pongo, bueno, desconecté la cámara, y pongo el disco duro, donde tengo todos los videos que grabé el día de hoy, guardados, y plebes, ni un, video, tiene audio, o sea, todo el trabajo del día de hoy, valió cuete, valió queso, se fue a la fregada, no tengo ningún video, así que el día de mañana, me tengo que poner las pilas de nuevo, y volver a grabar todos esos videos, como que me quise endiablar en un momentito, pero después dije, a ver, ¿qué te ganas? Te va a doler la vesícula, plebe, ya cálmate, pero plebes, de verdad, es un coraje que te da en ese momento, porque dices, no manches, a todo el día, yo me desperté a las 7 de la mañana, a las 8, yo ya estaba lista con luces y todo, grabé, son como 4 videos, y que no tengan audio, plebes, estaba, que decía yo, no puede ser, Diosito, ¿cuál es tu plan conmigo? Por favor, házmelo saber. Ay no plebes, me voy a quitar esta chamarra, porque me está dando una desesperación, que no se imaginan, ah, ya me siento más libre, uff, oigan, me manché un poquito, si te fijan en esta parte aquí, ahorita lo voy a arreglar, voy a pasarme a la cara, plebes, vamos a pasarnos al rostro, para empezar con la parte de abajo, ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué sigue? Pone el primer. Para hidratar mi rostro, chicas, voy a estar utilizando esta cremita, es la Bear With Me, esta es de NYX, es en tipo gel, y de verdad se las mega recomiendo, chicas. Ay no, este pelo, se siente tan bonito, tengo varios ya hidratantes, tengo varios primers, que son hidratantes, chicas, y así los voy a ir rotando, si se fijan, no miran los mismos en los videos, hay algunos productos que sí, o sea, me encantan, como el Shape Tape, ese siempre lo van a ver, yo creo hasta que encuentre uno mejor, porque es el que más me va, en mi tipo de ojera y demás, pero en primer sí me gusta probar. Para mi base de maquillaje, voy a estar utilizando una que me gusta muchísimo, cuando quiero cobertura, pero quiero que se mire como muy muy liviana en la cara, les estoy hablando de la Skin Love, esta es de la marca Becca, esta la pueden encontrar en Sephora, no estoy segura si en Ulta, chicas, ¿para qué les miento? No, no estoy segura, porque esta yo la compré en Sephora, oigan, les cuento algo, otra cosita también que últimamente he estado notando, es que mi cara está cambiando de tonalidad, chicas, la he estado cuidando mucho últimamente, ustedes saben el problema que yo sufro, si alguna de ustedes es nueva, hace mucho que no les decía esto, si alguna de ustedes es nueva viendo mis videos, y en este momento está con cara de, no manches, ¿qué está pasando? ¿qué estás haciendo? mira la base, está muy clara, mucho más clara que tu rostro, bueno, les cuento que yo tengo un problemita en mi cara, pues sí, es mucho más oscura que el resto de mi cuerpo, que el cuello, entonces, yo siempre busco una base, que haga match, más que nada, con mi cuello y el resto de mi cuerpo, y no con mi cara, porque si lo hago con mi cara, chicas, pues me va a quedar muy muy oscura, y me voy a ver mal, pero últimamente Pledes, lo que he estado notando, es que les digo, como me la he estado cuidando muchísimo, he estado notando que por el tiempo, en invierno, a mí se me aclara mucho la piel, y ya empezó a hacer ese efecto, pues la temporada, entonces, ya la base de maquillaje, por ejemplo, esta, la 475, que es la infalible Fresh Wear, de L'Oreal, esta me está quedando un poquitito ya oscura, yo la he visto, me la he visto en fotos, entonces, eso ya no me gusta, así que, eso es un problema para mí, porque entonces quiere decir, que tengo que buscar de nuevo un match, que me haga bien a mi tono, que no se me mini gris, ay chicas, de verdad, si hubiera una operación para esto, para quitarme esta hiperpigmentación, que tengo en el rostro, se los juro que yo lo haría, porque de verdad, batallo un montón, y no se crean, hay veces que, me estresa el solo hecho, de saber que, que voy a ir a buscar una base, y que yo sé que, que voy a batallar, o sea, porque, yo tengo que buscar bases, número uno, que tengan el subtono amarillo, y número dos, que haya para mí, pues para mi problema, pues, que no, que no esté muy, muy, como les puedo decir, muy clarita, oigan, no saben cómo batallo yo, con estos broches, siempre que me plancho el pelo, incluso, este, con el pelo chino, siempre se me caen plebes, a ustedes les pasa lo mismo, para cubrir las ojeras, chicas, voy a estar utilizando, ya saben, el Shape Tape, de Tarte, ahora, ya no soy medium, ya cambié la tonalidad, por si no se han dado cuenta, ahora estoy utilizando, la tonalidad, 35, no, 34S, que es medium, sand, así como antes, pero en vez de nada más solito el medium, ahora le agregan el sand, esta tonalidad hace muy poquito, que la estoy utilizando, lo estoy haciendo, por recomendación, de una de las chicas, que trabajan, para el equipo de Tarte, ella me dijo, pruébalo, si te va a ver muy bien, es el que yo uso, tenemos casi, la misma tonalidad, y bla, bla, y bueno, la verdad es que si, me gustó muchísimo, y les digo, es el que he venido utilizando, este último mes, y me encanta, o sea, me encanta, la luz que me da, me encanta la cobertura, lo que pasa es que, este tiene un subtono amarillo, chicas, y el otro que yo he estado utilizando, es completamente neutral, entonces lo que hace, si me cubría la ojera y todo, porque pues, la cobertura ahí estaba, pero no me iluminaba mucho, y si, yo me daba cuenta de eso, de que era muy, muy parecido a mi tono de piel, y no me daba como que, esa iluminación en el área, pero me encantaba como me cubría, entonces pues, no, unas cosas por otras chicas, y por estar en mi zona de confort, no buscaba otro, otro que me sirviera, para iluminar el área, y decía, con este, pero no, la verdad me gusta mucho más, este, esta sugerencia que me hizo la chica, gracias, gracias por sugerirme esto, porque en verdad, si me gustó muchísimo, oigan chiquillas, mientras el corrector seca un poquitito, para después sellarlo, voy a sellar lo que es toda mi cara, ustedes saben perfectamente, que utilizo, este polvito de Cetú, que también chicas, creo que lo voy a cambiar, porque a pesar de que me gusta mucho, como me deja la cara y demás, siento que la tonalidad, me está quedando muy oscura, también para mi rostro, y cuando pasa el tiempo, se va como tipo oxidando, no sé, es algo que he venido experimentando, este último mes, no me había estado pasando, pero sí, lo he notado mucho, en algunas fotos, en algunos videos, entonces, no sé chicas, si ustedes saben, de los productos de Cetú, por favor, díganme que otro color, me pueda quedar, porque yo sé que no tiene, muchas tonalidades, si no, yo creo que me voy a, me voy a ir a MAC, porque los polvos compactos de MAC, me gustan muchísimo, entonces yo creo que voy a ir a buscar uno, pero este el de Cetú, me encanta, me encanta la fórmula, de verdad, ahora sí, una vez que la ojera ya está seca, entonces vamos a volver a pasar, la esponjita, para asegurarnos, de que no haya ninguna línea marcada, ya se los he dicho muchas veces, si ustedes dejan líneas ahí marcadas, lo único que va a pasar, es que con el polvo, las van a marcar mucho, mucho más, vamos a poner un polvo traslúcido, yo en este caso chicas, he venido utilizando, uno que es hidratante, es de la marca Revolution Pro, ese se los mostré hace poco, en un video, recuerden, todos los productos, los links de compra y demás, se los voy a dejar en la cajita, bueno, no en la cajita de información, en el primer comentario, ahí seguro lo van a encontrar, y chicas, me ha estado gustando mucho, siento que es, uno de los polvos, así como el de, ay, qué marca es, déjenme les digo, así como el de Becca, que es hidratante chicas, wow, ustedes ponen un hidratante, en las ojeras, y luego ponen un polvo, que te va a sellar, pero que no te va a resecar, sino que te va a hidratar el área, esto es un boom para nosotras, para las personas que sufrimos, de una ojera reseca, deshidratada y demás, el polvo me ha encantado chicas, necesitan ir a probarlo de verdad, y no está nada de caro, que es lo mejor del mundo, que no es caro chicas, a mí no me gusta utilizar, yo digo, cuando es necesario gastar, lo gasto, no importa, pero cuando hay productos, que realmente, me hacen, lo que a mí me gusta, me sirven, hacen, tienen una buena funcionalidad, plebes, ya no le busco, ya no le busco, de verdad, y este polvo, me gusta, porque me gusta, como se fijan, las cejas chicas, nada más las tenía, hechas por la parte de abajo, oigan, déjenme les enseño este, miren, este es el, el polvito, que he estado utilizando, de Revolution Pro, les digo, es muy fácil de encontrar, lo venden en Ulta, o si lo quieren comprar online, les dejo aquí abajito, el enlace, ahora para las cejas, perdonen, para las que les encantan las cejas, así bien marcaditas, como me lo hice la última vez, no me acuerdo si fue la última vez, pero chicas, no, 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 discúlpenme, yo ya no voy a volver a esas cejas, se los juro, me encanta que les encante, pero no, o sea, ya como que, o sea, ustedes saben, la gente va evolucionando, el maquillaje va evolucionando, y mis cejas también van evolucionando, quizá para algunas personas, si es como que no manches, Yoshi, me estás evolucionando, estás saliendo a Guatemala, para entrar a Guatepeor, pero a mí me gustan chicas, y yo me siento mucho, mucho más a gusto, con este tipo de cejas, me siento más natural, las otras se me hacen muy marcadas, no puedo, siendo que eran las cejas que más me encantaban a mí, o sea, entre más marcadas, mejor, me encantaba que estuvieran bien bien definidas, pero ya no, o sea, me gusta que estén definidas de la parte de abajo, pero de la parte de arriba que se miran así peludas, no sé, ahorita estoy en este momento, déjenme disfrutarlo, perdónenme, chicas, si ustedes no saben cómo hacer este, para las que sí les gusta, ¿no? si quieren aprender cómo hacer este estilo de cejas, al estilo Loco Valdez, cejas despeinadas, peludas, aquí les voy a dejar por algún lado, la liga a este video, porque obviamente yo ya les tengo un tutorial paso a paso, es bien fácil, es bien rápido, no ocupan muchos productos, y los productos que ocupan son bastante baratos, así que, ahí están las cejitas, ahora pasémonos con la parte de abajo de los ojos, chicas, me voy a ir con esta tonalidad, y con eso, eso es lo que voy a utilizar aquí abajito, miren, en la parte de abajo de mis ojos, este es un maquillaje, está resultando muy natural, no sé si ustedes lo están notando, no es un maquillaje para nada, así súper dramático, yo creo que lo dramático aquí va a ser más que nada el delineado y las pestañas, pero en realidad está resultando un maquillaje muy, muy, muy natural, oigan qué bonita está esta tonalidad, me encantó, esta sí tiene pigmentación plebes, esta sí que la tiene, miren, yep, lo que voy a hacer es que voy a tomar esta naranjita que tomé al principio, y voy a tratar de difuminar esa tonalidad que puse, porque ustedes saben que a mí me gusta como que ahumarla, de esta parte de abajo, que no se mire nada más una línea así súper oscura, me gusta, me gusta como se mira, y de vuelta, vuelvo, valga la redundancia, vuelvo con el color y nada más intensifico aquí la onda plebes, qué bonito se está mirando, me gusta, oh my god, está tirando mucho polvo, me miré algo raro en la nariz y es polvo que está tirando, ay con mucho cuidado plebes, porque sí, se me olvidó que era muy polvosa y me está manchando la base, chicas como pueden notar ya puse las pestañas, estoy esperando que seque el pegamento y todo eso, vean ahí se mira que está todavía fresco, por mientras voy a estar haciendo mis contornos, y esta cosa yo creo que nunca se va a acabar plebes, qué bueno, qué perrón, voy a estar utilizando el hula, ya ustedes lo saben, para empezar a crear sombras en mi rostro, para hacerlo más delgadito, para definirlo, ustedes ya saben de sobra que este es de mis pasos favoritos, pero ustedes pueden utilizar el bronzer que a ustedes les guste, a mí me encanta este, chicos voy a aplicar un poco de rubro, porque hay que darle colorcito a la mejilla plebes, voy a estar utilizando el color naranja de Bisú, por cierto chiquillas, tengo algunos productos de Bisú, con los que pudiéramos hacer un tutorial, qué onda, me lanzo o no me lanzo, ustedes qué dicen, capaz que para este entonces ustedes ya tengan el tutorial de Bisú, y yo aquí hablando, pero bueno, si todavía no está, cuéntenme, les gustaría, porque yo sé que a ustedes les gusta ver toda esa onda de Bisú, ya saben, yo siempre al 100 con ustedes plebes, oigan, vamos a poner un poco de iluminador, porque no nos podemos quedar sin iluminador, por supuesto, claro que sí, voy a estar poniendo este de la marca Pretty Bilger, este es en el tono 126, Shimmering Swan, recuerden una vez más, todos los productos van a estar apareciendo en el primer comentario, para que no batallen chiquillas, y si por alguna razón, cuando yo suba este video, no aparece inmediatamente, chicas tengan paciencia, en el transcurso del día van a aparecer en el primer comentario, a veces el tío de YouTube anda ahí de genioso, o yo ando de floja, no sé, o ando haciendo miles de cosas, entonces a veces se me escapan esos pequeños detalles, pero ustedes saben, en el resto del día, tienen que aparecer, chicas, ahora sí vamos a probar este labial perrísimo de París, que yo me muero por probar, o sea, me muero, me muero, me muero, esta boquita, si tu boquita fuera de chocolate, ah no, si tu boquita fuera de limón verde, yo me la pasaría, muerde que muerde, muerde que muerde, de limón verde, que perrón, bate que bate, de chocolate, gato, el estreno plebe va a pegar la canción, va a pegar de nueva, no, ya, vamos a probar este labial, no me hablen, dale, se siente plebes como mantequilla en los labios, eso, pero saben que, está como, es que no sé por qué en pantalla se mira muy rojo, pero en realidad no es rojo, es color ladrillo, ajá, 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 definitivamente esta cosa se siente muy mantequillosa plebes, bien facilito, se desliza, se transfiere el color, de hecho, si se fijan, se mira un cierto brillo, ahí, me gusta, me gusta, plebes, este labial, es de verdad, se derrite en los labios, se siente bien cremosito, se siente bien, bien hidratante, no sé, me gusta, me gusta, saben que, ahora voy a poner un poco de fijador de maquillaje, voy a estar utilizando el Stay Spray, que es súper recomendadísimo plebes, también, puedo decir que es casi, casi a la par del MAC, chicas, es un fijador de maquillaje bastante bueno, me gusta, es de esos así como que poderosos, me gustó, ay, me encanta como huele, me encanta como rocía la cara, me gusta mucho, y así, chicas, terminamos, y ahora sí, déjenme limpiar este diente, las dejo con las puses perronas, y después vengo ya con mis pensamientos finales, bueno plebes, ahí les va, y me estoy preparando, me estoy preparando para decirles, qué es lo que pienso realmente, acerca de los productos de maquillaje, que vende la página de Shein, Shein, ustedes saben que es súper, súper, súper popular, entre todos nosotros, por su ropa y demás, pero hoy le tocó al maquillaje, chicas, este fue el look que resultó, la verdad, así a simple vista, a mí me gusta muchísimo, me encantó como se miran los ojos, me encantó la sombra, pero vamos a irnos, como que producto por producto, y no es como que tenga la docena de producto, pero pues estos dos productos, valen la pena hablar de ellos, el labial, chicas, es un labial que me gustó muchísimo, por 7 dólares, creo que vale completamente la pena, creo que sí se la rifaron, me gusta muchísimo, cómo se siente en los labios, hay personas que no les gustan, los labios así completamente secos, sino que quieren un labial, que todavía puedan ustedes hacer esto, y se pueda seguir manejando, se pueda seguir deslizando, yo estoy entre medio, chicas, o sea, ni me molesta que sea muy seco, ni me molesta que sea así, depende muchísimo, como voy a utilizar el cabello, yo por ejemplo, cuando son labiales de este formato, que son como más mantecositos, prefiero utilizar el cabello agarrado, que no lo traiga como que pegado aquí mucho a la boca, porque entonces se me van a apagar los pelos, y es una friega, pero en realidad, hablando de cómo se siente el labial, se siente bastante bien, me encantó el empaque que trae esto, o sea, me encantó cómo se preocuparon, yo no sé si sea original de Shein, quién se los distribuya, pero yo lo que entiendo, es que esto pertenece a la marca de Shein, y les digo, 7 dólares, para el empaque que maneja, para la calidad que este tiene, siento que aguas, aguas L'Oreal, aguas Cover Girl, aguas esas marcas de maquillaje, porque es, o sea, esto es muchísimo plebes, esto se mira súper bonito, vean, vean qué lindo empaque tiene, para que un producto tenga un empaque así, tan lindo, eso significa que va a costar un poco más de dinero, y para 7 dólares, creo que está bastante bien, ahora, nos vamos a ir con la paleta de sombras, chicas, la paleta de sombras también, el empaque se me hizo muy muy bonito, les digo que vale como 12 dólares, les voy a dejar los links aquí abajito, y chicas, qué les puedo decir, no estoy tan 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 contenta con la paleta, pero tampoco estoy tan decepcionada, es una paleta que creo que es totalmente para principiantes, no creo que sea una paleta para personas que sean muy pro en el maquillaje, que ya tengan mucha experiencia en él, que ya sepan cómo se manejan las sombras, no, siento que es una paleta totalmente para mis chicas, que son principiantes, que apenas se van adentrando al mundo aquí del maquillaje, no está tan cara, tiene tonalidades muy lindas, al menos esta, las tonalidades están muy muy bellas, pueden hacer un maquillaje tanto de día como de noche, las sombras shimmer, chicas, pigmentan bastante bonito, las sombras que son mate, si se fijan, es una paleta muy muy neutral, es una paleta muy tierra, no tiene tanta pigmentación en cuanto a las sombras mate, o sea, no te van a dejar así como que pum ahí, es una paleta construible, pudiera llamarle yo, porque tienes que poner varias, varias capas para llegar a, a esa tonalidad que tú quieres, o al menos así lo miro yo, pero les vuelvo a recordar, ya he probado tantas paletas, chicas, que ya más o menos sé cuáles sí son pigmentadas, cuáles no son tan pigmentadas, pero que sí se pueden trabajar con ellas, y esta paleta es una de ellas, creo que, yo creo que a esta paleta yo le doy entre un, no sé, 7.8 u 8, solo por la razón de que pensé que eran más pigmentadas las sombras, chicas, pero si tú eres principiante, o sea, apenas estás empezando en esto, y necesitas material para practicar, creo que es una paleta bastante buena, que te puede ayudar muchísimo, sin más ni más, sin lamberle las nalgas a nadie, ahí tienen mi opinión, chicas, no me pareció, o sea, esto me encantó, la paleta no me pareció tan mal, pero tampoco me pareció algo tan excelente, digo, el precio está bastante bien, para la calidad que ofrece, hay marcas que nos ofrecen cosas por el mismo precio, que tienen a lo mejor más pigmentación, pero bueno, hay que poner en una balanza las cosas, ahí les dejo yo todo sobre la mesa, ya ustedes decidan si lo compran o no, por mi parte, yo estoy contenta con el resultado, me gusta, me encantó, cómo se mira la sombra dorada plebes, está increíblemente bonita, y pues, qué más les puedo decir, mis chicas, espero que les haya gustado este video, que les haya servido sobre todo, cuéntenme si ustedes ya utilizaron algo de maquillaje de Shein, cuéntenme su experiencia, díganmelo aquí abajito en comentarios, no se les olvide suscribirse al canal, y activar la campanita, mis bellezas, yo les mando un besote, y nos estamos viendo en el próximo video, chao, chao.